de su novio asegura que se embarazó de otro hombre. Dándole preferencia a ella, porque un embarazo puede ser una bendición. Y obviamente es natural que le puedan achacar cosas que no son. Y como mi hija, pues sí, preferiría estar con ella, aunque el hijo fuera de quien fuera. Pues con las pruebas. O sea, una solución es decir, bueno, aborten. Si no quiere hacerse cargo, pues ya sabes, soy tu madre, te ayudo, lo tenemos, lo sacamos adelante, pero no me vuelvas a salir otra vez embarazada porque ya no te lo acepto. Bueno, pues estamos hablando de un tema que es muy común, increíble, pero en pleno siglo XXI y con tanta información al alcance de todos, algunos adolescentes continúan pues tomando esta responsabilidad de forma fortuita de ser padres a temprana edad. Ni siquiera han dejado de ser niños cuando ya están metidos en un broncón como el de ser padres, ¿no? Yo creo que son reacciones viscerales o de plano llevadas, no precisamente con el cerebro, sino con el deseo sexual, con la visión. Yo qué sé de qué están escapando o qué es lo que quieren demostrar, pero cuando ya tienen al bebé, como que dicen, no era un muñeco, o sea, sí es algo fuerte, ¿no? Sí, claro que sí. Y yo vengo, Rocio, a que me ayudes porque yo no voy a permitir que esta señora esté difamando a mi hija. Yo sé que mi hija ha cometido errores, yo lo sé, porque es un ser humano y nosotros humanos no somos perfectos. Pero esta señora la está juzgando. Estás juzgando a mi hija. Yo no la estoy juzgando porque las pruebas hay. Que ella no tenía buena reputación en tu casa. Valores le hubieras enseñado. Valores también le debes enseñar tú a tu hijo. No, mi hijo estudiaba. Que se haga responsable. Su hija no estudiaba, su hija andaba de vaga. Pero no tienes por qué juzgarla. Yo no la estoy juzgando, simplemente que haga responsable al verdadero papá de su hijo. Pues el verdadero papá es tu hijo. No, no es mi hijo. Sí, es tu hijo. A mí que me garantiza que no, que ese hijo es de mi hijo, no. Por eso venimos, Rocio, para que nos ayudes, para que al bebé se le haga una prueba de ADN. Si dice la señora, ella está segura que dice que ese bebé no es de él, pues yo no sé a qué le teme. Que le hacemos una prueba de ADN y que el muchachito se haga responsable del error que ellos dos cometieron. A ver, ok. Ya yo le he pedido de diferentes formas a Karina y ella se sigue negando. Obviamente, una cosa es que ella se niegue y otra cosa es lo que la ley determine respecto a la negación de Karina. Karina, pero independientemente de esto, yo sí quiero dejar bien claro, que dejemos bien claro cuál es el punto aquí para que... O sea, tú comentaste algo muy importante, Vanessa. Es que yo quiero que mi hijo tenga un padre. No, pues sí lo tiene. ¿Quién es? No sabemos todavía, ¿no? Una. Dos, porque sí lo tienen. Ni modo que fue obra del Espíritu Santo, no. O sea, tú con alguien más. Luego, obligar a alguien a que se haga cargo de tu hijo, sí, sí se puede, al padre. La manutención, todo lo que conlleva el bienestar de tu bebé. Pero tú también dijiste, quiero que crezca con un padre. Eso sí no puede ser obligatorio. Y eso hay que dejarlo claro, ¿no, Alonso? Es correcto. Darle aquí y voy a retroceder un poquito porque dijo Vanessa, que no está registrado el niño. No. Entonces, de entrada... Es uno de los derechos. Exactamente. Pero no tiene identidad. Debería ir a registrarlo aunque fuera con tus apellidos para que te expidan el acta del registro civil y con eso, con esa identidad puedas demandar en su nombre. ¿Por qué? Porque ya demandando, si la señora Esmeralda no quiere ceder a esta prueba de paternidad... Karina. Karina, perdón. Esmeralda. Prueba de paternidad. Entonces, tendrías que solicitarla ante un juez de lo familiar. Este juez va a determinar en base a los derechos que tú representas del menor. Y de ahí vas a decir, bueno, tuve una relación con Armando de este tiempo. Presentas los ultrasonidos y demás que, como dicen, la mayoría de los médicos a veces se equivocan de sexo. ¿Por qué no en las fechas de los ultrasonidos? De ahí lo sometes a prueba. El juez va a mandar llamar a un perito especialista en genética para citar un día, una hora a estar Armando y que se sometas a prueba en alguna clínica. Eso va a determinar si es o no el padre. Si es el padre, entonces en base a esa prueba de genética vas a solicitar la guardia que estudia provisional de tu menor hijo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién va a tener los derechos y obligaciones ya de facto sobre el menor? Y, evidentemente, ¿quién va a tener los derechos de convivencia? Los va a tener Armando, en este caso, porque el menor tiene una edad de menos de 12 años. La ley dice que debe estar con la mamá hasta antes de los 12 años. De ahí las convivencias se determinan cada 15 días. ¿Por qué? Porque también la materia familiar determina que se debe dedicar al kinder, a las labores escolares y a la parte de las labores de crianza, que son valores, respeto y demás. Entonces, tiene la obligación el de mantener al menor, pero ya la convivencia es un derecho. El niño como tal tiene los derechos de identidad para conocer a sus padres, a sus abuelos, a sus primos, a sus hermanos, pero obligado no está el papá a que se quiera acercar. Ni el papá, ni los abuelos, ni nadie, ¿correcto? Ahora, antes de que vaya yo con Iván, quiero que pase a Armando, para que esté presente y, bueno, también, independientemente de que esté escuchando, allá atrasito, ¿verdad? Pues que esté aquí para que esté más al tanto. Yo, la verdad, estoy muy inseguro de que el hijo que tuvo Vanessa sea mío. Mi mamá con el ultrasonido me comprobó que el hijo que tuvo Vanessa no es mío, porque ya tenía dos meses de embarazo y, por lo tanto, me prohibió verla y hablar con ella. Vanessa solamente se la pasa acosándome, mandándome fotos y porque quiere que me haga cargo del hijo que no es mío. Y, aparte, pues mi mamá ya me prohibió hablar con ella. Yo ya no tengo por qué hablar con ella cuando el hijo no es mío. Bueno, Armando, has estado escuchando, ¿verdad? Sí. Todo lo que hemos hablado aquí. Tú ya eres mayor de edad. Sostuviste relaciones sexuales con Vanessa. Así es. Aunque fuera una vez. Sí, así es. ¿Sí? ¿Y tú crees que ese bebé no es tuyo? No, yo sí estoy seguro de que ese bebé no es mío, porque en el ultrasonido, que se hizo, sale que tiene dos meses de embarazo. Sí, pero bueno, ese... Cuando nada más habíamos tenido relaciones, el primer mes, nada más hace un mes. Sí, pudiera tratarse de un error, Armando. Y ya lo comprobamos y, bueno, aparentemente, todo apunta a que fue un error por parte de la persona que sacó el ultrasonido a dar una fecha equivocada. Ahora, tienes 18 años, tú ya eres mayor de edad. Independientemente de lo que tu mamá diga, tú tienes que tomar tus propias decisiones, ¿correcto? Pero es que yo no puedo desobedecer a mi mamá, porque ella me ha dado todo y ella siempre ha estado conmigo y si mamá me dice que yo no me haga cargo de ese bebé, yo no lo voy a hacer porque mi mamá me está diciendo. O sea que tú, depende cómo te conviene, te acomodas, porque, a ver, no vas a desobedecer a tu mamá, pero también faltaste al respeto a tu casa cuando deliberadamente y por decisión propia decidiste meter a Vanessa sin autorización de tus padres a tu casa y encima sostener relaciones sexuales con ella dentro de tu casa. Entonces, para ahí no existían tus papás. Yo acepto que sí la metí a mi casa, pero yo en ese momento yo le dije, vamos a usar protección y ella me dijo que no. No, 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 a ver, yo no estoy hablando de la protección, por favor, señora. Por favor, por favor, yo estoy hablando de, tú dices que respetas mucho a tus padres. Sí, así es. Y entonces, ¿ese día decidiste no respetarlos? ¿Y por qué no decides no respetar esa decisión y simplemente hacerte cargo consciente de algo que yo siento que tienes que hacer? Una prueba de ADN. No, mamá está diciendo que no. Él era un niño muy bien portado hasta que apareció su hija que fuiste y le ofreció. Usted no sabe los problemas que nosotros teníamos en la casa. Ay, entonces, por eso se le escapó, señora. Ajá, entonces, usted si no sabe lo que nosotros vivíamos en la casa, usted no tiene por qué estar juzgando a las personas. No, mira, señora, es que no son juzgaciones. Y ahora me doy cuenta cómo usted educó a su hijo. Yo como madre me iba a ser responsable de su nieto, pero cuando me di cuenta que tenía dos meses de embarazo, yo dije, definitivamente cortaron con mi apoyo. Porque yo la iba a apoyar, me iba a ser responsable. Pero como resultó que tenía dos meses de embarazo, así es que, chiquita, busca al papá de tu hijo y hazlo responsable a él. Porque mi hijo, yo vine a defender a mi hijo y mi hijo no se va a ser responsable de ningún lado que le venga a necesitar. No, no, me disculpo, pero no. Porque ese bebé que vino al mundo, que él no pidió nacer. No, dígaselo a su hija. No, él no pidió nacer, él tiene derechos. A mí no me venga a decir. Él tiene derechos, y aquí lo está diciendo claramente el abogado. A ver, antes de regresar otra vez con Alonso a que repita lo que ya dijo, porque creo que no quedó muy claro, necesito que intervenga, Iván. Bueno, qué interesante el poner sobre la mesa la masculinidad y la adultez. En este caso de un hijo varón, precisamente, que dice, mi mamá dice que no me voy a hacer cargo y que además obedecí el que Vanessa no haya querido protegerse, también obedecía a esta mujer. Creo que hay algo que cuestionar de estas dos instancias, la masculinidad y la adultez. Y precisamente también cuestiona la función materna. ¿Cómo es que esta función materna absorbe a la masculinidad del hijo para que se sostenga o no para que se sostenga, por lo menos para que empiece a andar con estos pies de adulto y hacerse cargo de, incluso de estas decisiones, quizás no de la responsabilidad de paternizar a un bebé, puede no ser, como decía el abogado. Sí, claro. Pero sí hay una cuestión económica, una cuestión moral, que incluso la mamá sostiene, dice, yo me voy a hacer cargo o me haría cargo. Qué preocupante ese discurso, precisamente porque justo anula toda la función masculina y la función adulta de un hijo. Y por el otro lado, pues mi respeto es para quienes tienen hijos adolescentes, porque precisamente estos son los problemas que hay que enfrentar a diario y que preocupan y que angustien muchísimo. Sí, la conducta de Vanessa también nos pone a pensar si Vanessa está bien con estas decisiones que toma, de salirse de la casa, si no tiene un problema con sus impulsos y que no los pueda regular, precisamente porque también se pone en riesgo. Y quizás hay algo que no se esté viendo clínicamente y que también sería importante voltear a ver que en la adolescencia se empiezan a destapar trastornos de la personalidad, a veces muy preocupantes, que no están vistos y que amerita voltear a verlos clínicamente. Urge, urge y urge que hagamos algo. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, Rocío. Yo soy la tutora de mi hija, Armando, y lo voy a hacer. Yo no tengo miedo, hágalo. Porque primero le estamos dando respeto a mi hija. Pero cuando, si vergüenza le va a dar a usted, vergüenza le va a dar. Usted vergüenza le debe de dar. Voy a un consejo, le va a regreso, mientras siguen alegando y se ponen de acuerdo porque están más interesadas las señoras y los chavos.